A mi me gustan tu cuerpo y tu pelo, al ver, tu necatoria, a mi me gusta tu perfume, cuando te huelga, el sabe que tu papu ella me mata, tu pelea, el santo y pata huele, el respeto, tanto que se la vive, pero no, no te huelga, el sabe no me gustó, pero no, cuando ella me murió. Vamos, vamos, andamos. No, 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 no. No, 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 no.